No, no estamos en la esposa. Alrededor de 50 papás de alumnos de la escuela primaria Hermanos Aldama bloquearon el acceso a las instalaciones para exigir a la directora y a la Secretaría de Educación de Guanajuato que resuelvan la falta de clases a causa de una docente. El bloqueo del plantel, ubicado en la calle Alfredo Valadez de la colonia Santa María del Granjeno, duró tres horas, de 8 a 11 de la mañana. Al ver que no había paso, la mayoría de los papás se llevaron a sus hijos a casa. Varios inconformes y la directora Juana Paula Martínez Campos dijeron que la maestra de primero, Marta Patricia Rodríguez Acuña, maltrata a los niños y no les enseña. Aseguraron que algunos niños del curso anterior pasaron de años sin saber leer. Los afectados añadieron que el problema tiene dos años. Sin embargo, las demandas y citatorios se intensificaron desde abril de 2009 y desde entonces las faltas de la maestra fueron más frecuentes. Alrededor de las 11.30 de la mañana llegaron autoridades de la CEG quienes invitaron a los manifestantes a dialogar dentro de las instalaciones. Luego de media hora llegaron a un acuerdo y se retiraron conformes. Con información de Pedro Madrazo, para am.com.mx, Jorge Andrade.